Ya van a comenzar, sí, sí. Muchas veces en los botón check, ahí los players, los jugadores, ahí estamos viendo, a veces suelen tirar un personaje que no usan para engañar, ahí, tramar, que llamamos al oponente, ¿verdad? O sea, escogen personajes adrede y hacen ahí el chequeo de los botones, que todo esté bien. Veamos a Jaime con su Johnny Cage, y Kevin sí tira a su Scorpion, mientras que Jaime vimos que tiró a Kitana, ¿verdad? Entonces, veis, es lo que decía, ¿verdad? Utilizan un personaje común cualquiera para iniciar la pelea, Scorpion inicia ahí con un salto, Scorpion es el string de cadenas, ahí puedes ir viendo, fío, ahí, para que haga los movimientos. Ah, bueno, Jaime utiliza la variante de Showstopper, que es de la cámara, ¿verdad? Que tiene un reset mortal de bastante daño, ahí aplica el grab, throw, bueno, ese string ahí, overhead low, se lo cubrió bien Jaime. Ese es el asunto con Johnny Cage y la cámara, ¿verdad? Que sirve para tener en el restant a su oponente. Muy bien, muy bien Jaime, hay bastante dominio del personaje por el momento. Sin caer en los temas de que si está roto, ¿no? Un buen kunich, ahí. Pío, así, digamos, ¿cuánto te llevó el cosplay y el traje? Coméntanos un poquito ahí para que la gente luego... Bueno, el traje se fue realizando, no conmigo, pero no te escuchas. No, no, no te escuchas. ¿Ahí? Sí, sí, hasta puedes acercarte mucho. Ah, bien, llegamos al canto. Bueno, el traje se fue realizando por partes, por Cosmakers, como Beecher Salazar, no sé si lo conocen. La máscara, la creó el Beecher Salazar y lo que son la armadura, digamos. Y todo lo demás, sí, fue una Cosmakers, pero por lo menos tres meses se llevó en eso, sí. ¿Qué materiales se utilizan así como...? Esto es vecina, la máscara está hecha de vecina. Y lo demás es como un tipo de cuero, un cuero sintético, si me equivoco. Claro, claro. Pero me gustaría saber si vos, digamos, en algún momento, antes de hacer un personaje, ves un poquito así como la estética, su personalidad, movimientos, en fin. Porque, digamos, en lo poquito que tengo del tema de conocimiento, ¿verdad? El cosplay es como la personalización, ¿verdad? Entonces, de hecho, sí soy fanático del anime. Y anoche estaba viendo justamente un capítulo de Hunter x Hunter, por segunda ocasión. Porque es demasiado buena, la verdad, no sé si a vos te gusta o has visto. Y lo que es Hisoka, es un personaje increíble, y la personalidad. Entonces, en los videojuegos también. Por ejemplo, Johnny Cage tiene una personalidad ahí bastante particular, por decirlo así específicamente. Porque el tipo es como bullista y se cree de la fama, y en fin, ¿verdad? Entonces, ¿me entiendes el punto, verdad? Con Scorpio en este caso, o si quieres mencionar otros de tus trabajos. Bueno, en su mayoría de los fóspedes que tengo son de juego de peleas. Tengo a Mika, Dispute Fighter, ¿verdad? Genial, genial, sí. Es de Mortal Kombat. También tengo a Palen. También tengo a Coline, ¿verdad? Y a Coline, he visto también. A Coline también. Y viene uno de, este, de Kof, que es B.J.N.F. Trato siempre como de buscar a los personajes con Perlos Rubio. Claro. Y que sean como fuertes, pero a la vez un poco atractivas, en el sentido de que se vean como, no tan maroniles. Ya, ya, ya. Eh, sí, y pues, son los que tengo ahorita, de hecho, viene un montón más. También tengo a Terry Booker, la versión femenina. Pero pues, sí, se trata de cómo buscar, sí. Alice, Alice. Es la, la de Kof. De hecho, a mí me encantó Alice, yo la estuve utilizando en el tiempo que jugué de Kof. Kof 13. Eh, bueno, vemos aquí, este, retomando un poquito la pelea que, eh, Kevin cambió de Scorpion al tedioso Collector. Y está metiendo en problemas por el momento a Jaime, tal vez por el desconocimiento del macho. Muy buen punish ahí con la patada, bombas, bombas. Este, sí, Jaime mantiene ahí el margen, el zoning, ¿verdad? Este, siempre manteniendo la distancia, porque Collector sí es un personaje muy incómodo de cerca, ¿verdad? Este, de hecho, digamos, ahorita, bueno, que está, eh, concurriendo el torneo, ¿verdad? Vamos con Round Robin. Estamos con Round Robin, este, FT3, ¿verdad? El que llegue a 3. Y en la clasificación general, vamos a sacar los primeros cuatro, para hacer como, eh, una final definitiva. El primero contra el tercero y el segundo contra el cuarto. Así como el campeonato de fuchibol, por decirlo así. Pues sí, pues sí, recordando también, bueno, Crush Counter Knights, este, está valorando este evento como clasificatorio por los puntos Road to Evo 2020, ¿verdad? Donde, de ahí la esperanza es sacar un clasificado por, por cada juego. Los, los juegos ahorita que están teniendo más auge son, bueno, siempre Street Fighter V, ¿verdad? Por su, este, mayor participación en la comunidad más grande. También está Dragon Ball FighterZ, Tekken 7, por ahí está también metiéndose en la pelea de participación. Y Mortal también 11. Este, ahora el 24 de enero, el próximo viernes, arrancamos de nuevo con las fechas. Sí, bueno, se lleva Jaime. Jaime Master de la segunda pelea contra Kane. Vamos a ver qué toma de decisiones tiene, este... Kevin, si continúa con Collector, vuelve a Scorpion, en fin. Recordemos las reglas, este, el que gana mantiene personaje, mantiene variante. Fiu, volviendo así al tema del cosplay, ahorita que están ahí como en la pausa. ¿Qué próximos eventos vas a estar cubriendo? Bueno, próximamente voy a estar en lo que es el Connector Day. Connector Day. Ah, Connector Day 2020. Y es como el que tengo ahorita, eh, definido a pedas. Bueno, está comenzando el año, estamos abiertos para... ¿Qué personajes, eh, pensás llevar? Al Connector Day, todavía no estoy segura si va a ver el evento. Es bastante grande el evento, ¿no? Sí, es bastante grande. No estoy segura todavía se ve ahí como mi, con cosplay. Pero si puede ser un cosplay, iría como un cosplay de Fortnite. Hemos visto una faceta por ahí de vivo jugando y streameando en vivo Fortnite. Y Call of Duty, ¿no? Sí, Call of Duty, Fortnite, también streameo Overwatch. Claro, claro, buenísimo. Toda una gamer ahí. Sí, sí, yo la he visto volando balas bastante agresiva. Esta chica. Muy bien. Ojalá que no sea tan agresiva así, peleando como Scorpion. Tenemos por allá también a Ony con su mercadería de Hollow Collectors patrocinando el evento. Ahora le hizo una... Una lim... ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde he echado el agua? Una ánfora. Una ánfora ahí personalizada para Parcival. Yo creo que ya jugó Parcival Uriel, que es uno de los mejores contendientes del país ahorita actualmente. En este juego, demasiado buena personalizada ahí la mercadería de Hollow Collectors CR. Lo pueden buscar en Facebook. Igual recordando también ahí la ayuda de Casual Mashers. Que ahorita, bueno, estamos al tope en el apoyo para el evento que viene. Todos los eventos que se han organizado por las distintas comunidades, ¿verdad? Los Crush Hunter Knights ahí por aquello. Son los viernes a partir de las 5 o 6 de la tarde en la Pokestore. Ahí para que la gente que no sepa se llegue. Apoyemos la comunidad de Fighting. Y retomando la pelea, vemos la variedad de personajes que tiene Kevin ahí en su arsenal. Realizó el cancel del Fatal Blow, que es buenísimo por parte de Jaime. Muy bien, se lleva 3-0 contra Kevin, que vimos que al final cambió y tiró una carta diferente. Frost, personaje muy interesante.